A ver si estoy acá otra vez Ay, no sé por qué una persona está hablando Bueno, vamos a ver más un video A ver Ay, no sé cómo es el video Ay, déjame pensar 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 Es el cone... Ay, mi hermano está hablando ¿Qué haces? Voy a jugar a Sony Cuando dije voy a jugar a Sony Dije ga, 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 ga A ver Aquí está, está aquí Aquí está ¿Qué haces? Sí, sí, sí Ya, ya fue Ya fue Di bien Ok A veces de... No, a veces A veces de... ¿Qué haces... ¿Qué haces... ¿Qué es la forma que me está metiendo en tu vida? Perdona, no siga un poco pesante, José. Escúchame. Hace mucho tiempo que nos llaman. Si no es una cosa tan independiente, quiero conservar. No se pesan en el teléfono. No se me pasan en el teléfono. Si quieres también coger a un teléfono. ¿Cómo fue que estoy hablando? Sí, sí. ¿Qué es la teléfono? ¿Qué es la teléfono? ¿Qué es la teléfono? A ver. ¡Sonic! ¡Ah, pero soy yo mismo! ¡Qué! A ver. A jugar. ¡Go! G G O Blade G 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